¿Cómo la tecnología puede ayudar para que tu empresa sea más exitosa? Y es que las empresas que tienen una eficiencia tecnológica se protegen a su vez de las quiebras económicas. Por lo menos esa es la premisa a la que partimos para este diálogo con Manuel Ángel García, gerente general de Avancis. Manuel, con la bienvenida a nuestro programa. Sabemos que la pandemia puso a prueba la solidez de las empresas. ¿Cuál fue esa gran lección? La gran enseñanza que nos deja esta situación que hemos vivido de pandemia desde el mes de marzo es la falta del control de la parte financiera de la compañía. Todos los empresarios siempre debemos tener en la punta de mira nuestro flujo de caja. A partir del momento que los ingresos se vieron afectados por la situación actual, muchas de las empresas no pudieron seguir operando por falta de recursos para pagar sus nóminas, sus facturas de los proveedores y de esa manera no pudieron afrontar esta situación. Sabemos que un punto importante para lograr vivir situaciones inesperadas es tener un flujo de caja que mínimo debería ser de 90 días. Actualmente, el 35% de las empresas han tenido un flujo de caja de 10 días solamente, razón por la cual no pudieron subvivir a esta situación inesperada. Tener el control de las finanzas es la primera prioridad de las empresas colombianas. Manuel, y claro está que para nadie es un secreto que este tiempo nos obligó a volvernos muchísimo más digitales. ¿Es costoso y difícil para un empresario hacer la reconversión a lo digital? Los empresarios siempre piensan que la inversión debe ser en sus herramientas productivas. Inviertamos en máquinas, inviertamos en elementos que nos permiten manejar nuestros negocios, pero raramente piensan en inversión tecnológica y en medios digitales. Esta situación nos enseña que realmente el medio digital es un medio importantísimo donde debería ser uno de los pitades importantes de cada empresa para lograr avanzar en la situación actual y en las futuras. Ser mucho más competitivos, tener herramientas de control, tener herramientas que nos permitan de una manera mucho más ágil lograr gerenciar y manejar nuestro negocio. Todos piensan que invertir en tecnología es costoso. Eso no es verdad. Hay muchas herramientas que nos permiten a unos costos muy accesibles tener el control de todo nuestro negocio en plataformas en la nube donde realmente nos vamos a poder centrar en nuestras operaciones y dejar esta parte tecnológica a expertos que nos van a volver la vida mucho más fácil y tener un mayor control y un éxito en nuestra empresa. Manuel, ¿qué tipo de procesos administrativos y de producción se pueden digitalizar? Con el software ERP vamos a poder manejar diferentes procesos tanto los administrativos como los productivos, los de inventarios, compras, ventas, etc. Para los procesos administrativos que son los que más nos desgastan y utilizan nuestros recursos en la compañía vamos a poder hacer más en menos tiempo. Es decir, procesos como conciliaciones bancarias que son procesos bien demorados el sistema lo va a hacer de manera automática. Importamos el archivo dentro de la plataforma y la plataforma se encarga de hacer toda la conciliación automática. Los procesos de órdenes de pago también se van a poder automatizar. Por ejemplo, los pagos de los proveedores a través de un proceso automático el sistema nos define cuáles son las fechas de vencimiento y de tal manera ingresarlas en un módulo de órdenes de pago generamos el archivo de banco y hacemos el pago. Todo eso de manera automática y rápida. Manuel, ¿este proceso de implementación tecnológica para una empresa es un tema de corto o de largo plazo? El tema implementación ha sido durante mucho tiempo sinónimo de desgaste, de tiempo, de consumo de energía por parte de los integrantes. Hoy en día eso ha cambiado mucho. En las nuevas tecnologías implementar una solución es tan fácil como abrir una cuenta en Facebook y empezar a utilizar la herramienta. Toda la plataforma está lista para poder operar directamente con las necesidades que ustedes tengan puntualmente. Si queremos añadir nuevos procesos simplemente es implementarlos, instalarlos dentro del sistema y todo eso se puede hacer en tiempos muy cortos a unos costos realmente muy accesibles. Así que no dude y tiene que implementar herramientas ERP si aún no lo ha hecho. Manuel, ahora hablemos de esas claves para evitar desaparecer en tiempos de pandemia. Los cinco puntos claves para poder seguir avanzando en esta situación complicada son los siguientes. Flujo de caja, poder saber con cuántos recursos dispongo y durante cuántos días voy a poder contar con ellos. Ventas, saber cuáles son los productos que más vendo, mis mejores clientes y tener unas proyecciones claras para los meses futuros. Tres, cartera. Tener un control de nuestra cartera es esencial. Saber con qué recursos voy a poder contar, en qué términos y tener una cartera al día es supremamente importante. Optimización de los inventarios, saber los productos que más rotan, poder tener una política de desecho de los productos que no se están vendiendo y tener nuevamente garantía que cada venta me va a generar unos ingresos. Y por último punto, visibilidad a nivel de redes sociales, de marketing digital, para que las empresas nos conozcan, los clientes nos conozcan y poder seguir avanzando.